Soy Mula Gracias Temperatura 41 grados, Santiago Ahorita viene José Guerrero Jr. a la corteón Año del 73 El mes de marzo corriendo Mataron a Juan Cantón Los agentes del gobierno No apodaban el coyote Y el trapo de ancianos Porque era astuto y ladino También de mucho valor Aprendieron a Daniel Faltaban todos en la lista Los perseguían La muerte Porque eran contrabandistas Juan llegó en su camioneta Para salvar a su hermano Se aprendió con los agentes Con pistola Con pistola en la mano Se agarraron la balanza Demonstró que era valiente Al primero que mató Te pegó un tiro En la frente Cuando un herido A la muerte Se pese a su camioneta Pero no pudo alcanzar Pero no pudo alcanzar Agarró en su metralleta Después de nada Después de la balacera Con tu que terra worden Estupendo Pero tenía por delante A dos muertos y a un herido Adiós mis hijos y hermanos Lo llevo en el corazón Adiós mi madre y mi esposa Adiós si nada me volvió Adiós salvador del toro Jefe de nuevo la dedo Con lo que viste en la cara Siempre me tomiste miedo Gracias por los aplausos Estamos muy contentos con ustedes Gracias Los amigos de José Guerrelles Y ya les veo un guapango del perro con garotes De nuestras grabaciones Y aquí tenemos que hacer El que guste hacer Lo pueden Y ya les veo Gracias